Habemos trailer, el trailer se ha estrenado ya hace unos pocos minutos y pues muchos han quedado decepcionados después de verlo, pero lo más importante es lo que vamos a ver el día de hoy porque el Spider-Verse está confirmado y aquí te traigo imágenes del porqué e imágenes puntuales de los cuales nos dan los indicios de que el Spider-Verse está más que confirmado, además de los seis siniestros. Estás entrando a la Nexus Geek Zone. Bueno, la primera imagen que tenemos es que tenemos a Alfred Molina, o sea, el doctor Octavius, diciéndole a Peter Parker cuando él se quita la máscara, bueno, no se la quita, cuando el traje mismo se baja la máscara y dice, tú no eres Peter Parker. Bueno, aquí el doctor Octavius se queda así como de, tú no eres el que yo conozco, yo conozco, bueno, hablando sin nombres a Toy Madwire, ¿tú quién eres? ¿tú quién rayos eres, niño? Y pues bueno, es el primer indicio de que, pues bueno, el Spider-Verse está más confirmado ahí. El doctor Octavius se queda así como de, yo no soy con el que peleo, pero bueno, eso es la primera parte, ¿no? Otra imagen en la que está hablando el Doctor X Strange con Tom Holland es esta, en la que dice que todos ellos murieron peleando con otros Spider-Mans. O sea, nos está diciendo que, o sea, el Doctor Octopus, el Duende Verde, Electro, el Lagarto, bla, 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 todos murieron con Spider-Man, peleando con Spider-Man. O sea, haciendo canon a Toy Maguire y a Andrew Garfield, a menos de que nos hagan con una sorpresa de que hayan sido otros Tom Holland, unas variantes. Pero bueno, lo importante es también esta imagen, en el que también ya vemos por fin Electro, ahora sí en acción, porque lo habíamos visto nada más muy, muy, muy de lejos, pero ahorita ya vemos a este Electro que se ve mucho mejor que en la película de Andrew Garfield, sin lugar a dudas. Este Electro, de verdad, siento que es un muy buen villano para esta película de Spider-Man No Way Home. En la siguiente imagen vemos al Duende Verde de Sam Raimi, que es el clásico, muchos y muchos se teorizaba y se dice que se va a cambiar de vestimenta, lo cual aquí yo difiero, no es, este es el que se va a quedar tal cual, y ahorita más adelante vemos otro Duende Verde, que no es este, que bueno, este es el de William Dafoe, que es el clásico, el que todos conocemos, que de verdad me dio mucho, mucho gusto verlo igualito, la verdad me encantó verlo así, tal cual, que bueno, es muy, muy emocionante y me, como así, me vuelve a lo que es mi infancia, ¿no? A lo que fui a ver Spider-Man y a ver a William Dafoe como el Duende Verde. Y pues bueno, esta imagen es la que yo tengo mucha curiosidad, y es el que decían, ¿no? Que iba a tener, ahora sí, la capucha, esa morada, iba a tener otro traje de Duende Verde, es este, pero este no es William Dafoe. ¿Quién será? ¿Harry? ¿Será acaso que será Harry del de Andrew Garfield? ¿Será alguien nuevo que esté en el universo de Tom Holland? No lo sé, pero pues posiblemente es alguien nuevo, y es bueno, es bueno, es bueno ver que también va a haber otro Duende Verde, y pues bueno, y con la vestimenta que ya se había filtrado. Vemos a Lagarto, por fin volvemos a ver ahora sí que está confirmado el Lagarto en Spider-Man No Way Home, el Lagarto de Andrew Garfield, el Lagarto que habíamos visto en el primer tráiler que decíamos si era Lagarto o era Venom, pues sí, se confirmó, es el Lagarto, vemos al Arenero en esta imagen que tomamos, y a Electro. Entonces, está confirmado los seis siniestros, los seis siniestros confirmadísimos para esta película, pero no puede solo Doctor Strange, no puede solo Tom Holland con todo esto, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Obviamente van a llegar los otros Spider-Man. Entonces, aquí está Tom Holland, bueno, Peter Parker con Doctor Strange, y él está diciendo, ¿no?, que ellos están empezando a atravesar, que ellos están llegando, ya están llegando, están empezando a llegar a través de los portales, de los portales dimensionales, y así con su cara de sorpresa, ¿no?, de qué onda, ¿qué hice? ¿Por qué es el que está provocando según todo esto, no? Bueno, están empezando a atravesar, y pues bueno, todos están llegando, y dice el Doctor Strange que él no puede tenerlo solo, y con eso termina el tráiler. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que van a necesitar la ayuda de otros más, en este caso, la ayuda de Tobey Maguire y Andrew Garfield, nada más para distinguirlos, porque obviamente todos son Peter Parker. Y bueno, dime tú, ¿qué opinas acerca de este tráiler? ¿Te llenó las expectativas que tenías? ¿Te causó mucha desilusión ver este tráiler? ¿O con esto que te estoy diciendo te causa más hype? Déjame saberlo aquí abajito en los comentarios. Sin más, por el momento, estás saliendo de la Nexus Geek Show. ¡Suscríbete al canal!